de la semana. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. AIR Congres. Dallas, Texas, dos mil veintiuno. Estamos listos. Primer Congreso Montreal de Radio Sombra. Tienes que estar AIR. Tienes que estar AIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. Seda AIR es mundial. Pasaron los meses y con eso reflexionamos quiénes éramos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pasamos de una normalidad absoluta a un incierto total. Pero ya es hora de salir a mirar al mundo. Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero. Como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería. Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Cariño, ya basta este juego. Que yo no soy ningún juguete. Amigo, esto no es justo. Que yo no estoy para servirte. Te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero un tonto yo te pongo en tu lugar No debes jugar y con mi amor No debes jugar y con mi cariño Si quieres tu noche a ti menos Para seguir mi camino Cariño, sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo, soy una muñeca De la escuela cuando quieres Sientas que todo está en que digas Día un dos A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes jugar y con mi amor No debes jugar y con mi cariño Si quieres tu noche a ti menos Para seguir ya mi camino No debes jugar y con mi amor No debes jugar y con mi cariño Si quieres tu noche a ti menos Para seguir ya mi camino Extraordinaria voz Que bárbaro, felicidades Ya todos estábamos bailando aquí en cabina Amigos, muchísimas gracias Por acompañarnos en este programa De los especiales de editorial corporativo De medios de comunicación Gracias por acompañarnos Ya ven que el día de hoy les tengo una gran gran sorpresa Antes de presentarles otra sorpresa Que ustedes ya escucharon Qué extraordinaria voz tiene Quiero enviar un saludo A nuestros corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Daniel Olivio Y el Azerbaiyán Amair Muchísimas gracias Por la retransmisión De cada uno de nuestros programas A los países en donde nos ven Y gozamos de su cariño Y de su preferencia Puerto Rico, Venezuela Málaga, España Argentina, Brasil Ecuador, Bolivia Chicago, Nueva York Muchísimas, muchísimas gracias Recuerden que ustedes nos pueden ver A través de el Face De Editorial Corporativo De medios de comunicación Aparte de las 16 aplicaciones En las que estamos Entre las que nos pueden sintonizar Pues está Spreaker Spotify Nuestro canal de YouTube Muchísimas, muchísimas gracias Recuerden también descargar nuestra aplicación En www.smc.tv Para que no se pierda ninguno De nuestros programas Pues yo sé que están ansiosos Por escuchar A nuestra querida invitada Muchísimas gracias por venir Ella es Frida Victoria La voz de Iberoamérica Y qué voz señores Como ya lo pudieron escuchar Precioso Aparte de ella ser Muy, muy linda Muy chiquita Extraordinario Talento el que ella tiene Tiene unos ojos encantadores Que contagia Mucha, mucha alegría Y dulzura Hola Frida ¿Cómo estás? Muy bien Contenta de estar en Oaxaca Sí, muy contenta No, pues nosotros ya estábamos Ansiosos de que vinieras A nuestro programa Desde el año pasado Que tuve la oportunidad Y el honor De entrevistar a A tu papi El doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yañez Presidente Comisionado de la Comisión Iberoamérica De los Derechos Humanos Para el Desarrollo De las Américas Y el Caribe Nos estábamos platicando Sobre ti Nos puso unos videos Empezamos a escucharte Yo le dije En este momento Me declaro Super fan De Frida Victoria De verdad Cuando te sigo En tus redes sociales Siempre muy activa Cantando Siempre llevando Este mensaje De amor Y paz Entre los ciudadanos Pero bueno Platicale a nuestro público ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años Wow Pero super Y bueno ¿A qué edad te empezó Esta inquietud? ¿A qué edad dijiste? Yo quiero dedicarme a cantar A los 3 años Porque la primera canción Que canté Fue De Alice Villarreal Te quedo grande en la yegua Y pues esa canción Me encanta Desde muy chiquita Este Me encanta Porque siento que Se escucha muy bonita Esa canción Y Creo que es una De mis canciones favoritas Es una de tus canciones Te voy a preguntarle ¿Cuál era tu canción favorita? Y entonces Es esa Si tienes algún artista En especial Que te encante Que digas Que lo hayas visto Y haya marcado Como que Una pauta en ti Y haya sido Como esta fuente De inspiración Sí Bueno No la he visto Así En conciertos Solamente la he escuchado Aida Cuevas Me gusta mucho En el ámbito Del mariachi Porque Suena muy bien Me encanta Cómo canta Su inspiración Es algo muy grande Sí Tiene una voz espectacular Aparte de tener un corte Y una belleza extraordinaria De verdad Es una artista Muy muy completa ¿Verdad? Así como tú Pero tú ya eres una artista A muy muy corta edad Pero sabes también Que me gusta Que bueno Como hemos tenido La oportunidad De conocerte De convivir Con ustedes Un poco Esta unión familiar Que ustedes tienen Y cómo te apoyan Tus papás Tus hermanas Eso es muy bonito Ya habla muy bien De ustedes ¿Cómo ha sido el apoyo? De repente Puede ser así Como de repente Digas Ay chaval No me digan esto O es algo Con lo que Que te digan No pues a fuerza Tienes que cantar esto Y tú digas Ay no ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Pues la verdad Mis papás Me han apoyado mucho Este Pues siempre Hemos ido Muchísimas presentaciones Y pues estamos Estamos transportando Estamos trasladándonos Y pues es mucho Mucho tiempo Mis hermanas Me han apoyado mucho Porque a veces Nos tenemos que salir De la escuela Tenemos que hacer Diferentes cosas Este Que no gustan En nuestra vida cotidiana Y pues tenemos Que estar este Este En muchos lugares Y pues ellas Se cumplan Y me apoyan mucho Cuando me cambio Cuando este Cuando es cambio Este De las pistas O algo así Siempre me apoyan Si eso pude ver Y es precioso Oye que tocaste aquí Un tema muy importante Y hablabas De las presentaciones Podemos ver Que has estado En San Andrés Cholula En Chinahuapan En Xochimilco En Mísquic Este En la Plaza de las Estrellas En el Zócalo De la Ciudad de México En Tenango De las Flores Ay saludo Está muy precioso Por allá En Libres O en Tenango ¿Qué tal Todas las presentaciones Que ya tienes Frida? Son muchas La verdad Este Pues si me ha costado Mucho trabajo Al principio Este Tuve mucho Mucha pena Pero luego me empecé A desenvolver Y me gusta Amo los escenarios Este Los extraño mucho Por esos meses De la pandemia Este Ya llevo Un año Sin cantar Este En presentaciones Ya grandes Masivas Y pues Se siente muy triste Ver que no pueda cantar Pero pues ya Cuando se quite la pandemia Lo primero que quiero hacer Es cantar Es una presentación Por supuesto Vas a tener que venir Aquí a Oaxaca Oye Ahorita que hablabas De las presentaciones ¿A qué edad Pisaste tu primer escenario? Así como tú dices En un concierto Ya llamas A los ocho años En En un pueblo mágico Que se llama Jicotepec Jicotepec Fue mi primer escenario Estaba muy chiquita Y canté Este Canté Este Cucurrucucú Paloma Wow Ajá Era En este En una feria De las flores Y pues La primera vez Pues me enamoré De los escenarios Y ahí Fuiste A la feria Del lugar Fuiste La feria Del lugar Era Creo que Era sus 52 años De la feria Y había tenido Muchos hijos Y pues Tuve la gran oportunidad De cantar ahí Oye Yo te he dicho Que habías cantado Esta canción ¿Cuál es tu género Favorito? Porque bueno He visto tus videos Tienes con mariachi Tienes un homenaje A Selena ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu género favorito? Creo que es mariachi Porque siento que En estos momentos En la actualidad Se está perdiendo mucho De nuestras tradiciones Y se escuchan más Como que La música moderna Sí, sí, sí Y me gusta más La música tradicional Me gusta escuchar Aida Cuevas Preciosa Mucho Mucho Me encanta escuchar Este Cantantes Boleros Todo eso Me gusta mucho Escuchar Sí Ayer por ejemplo Tuvimos la oportunidad De escucharte Granada Qué impresión La verdad Yo no podía dejar De mirarte Y decir Ah no Que la canto otra vez Precioso Pero bueno Dentro de todo Este apoyo Que también han tenido Que te han apoyado Tus papás Tus hermanas Toda tu familia Qué tal la parte De las amistades Estás en una edad En la que obviamente Están las amigas Los amiguitos Toda esta parte ¿Cómo ha sido También esto? Porque si de repente Tú te tienes que alejar Como de la escuela O a lo mejor No sé Pasas clases de canto Y todo eso Pues no tienes Tanta oportunidad De convivir con ellos ¿Cómo ha sido Esta parte para ti? Pues ha sido Muy difícil En algunos casos Porque me tengo Que ir a lugares Y hay veces Me tengo que salir temprano Y no tengo No tengo la parte De comunicarme Con mis compañeros Pero ahorita Que Ahorita pues mis amigos Me han apoyado mucho Ya que no he estado Tanto en presentaciones Por la pandemia Pero anteriormente Me han apoyado mucho Y me dicen ¿Cómo te ha ido? Cuando ya me tengo Que ir a cantar Y siempre regreso Al otro día Y me dicen ¿Cómo te ha ido? Te dan like Me siguen mucho O algo así Y me dicen Ay cantas Pero ya me encanta Canta Pues a mí me gusta mucho Oye es que sí ¿No? Nada más vemos Que llega así Alguien que canta Y todos Ah que cante Que cante ¿Tú cómo te sientes Cuando llegas así A un lugar Por ejemplo A una comida familiar Algo así Y de repente Y de repente Que cante Que cante ¿Cómo te sientes? Pues a veces Pues a veces Es un ejemplo Cuando me dicen Personas extrañas Pues a mí se me hace Un poco raro ¿No? Pero ya después Me dicen Ay cantaré Cantaré Bueno ya Canto Y pues la gente Ay canta Es muy padre O algo así En comidas familiares Me gusta cantar Este Me dicen Ay canta Y pues canto ¿No? Y me gusta mucho Discusarme con mi familia Porque en algunas pequeñas reuniones Puedo cantar Y pues Puedo comprobar nuevas canciones A ver ¿Qué les gusta? Ya te dan tu opinión también ¿No? O voy a Ya voy a presentarme con esta ¿Qué les gusta? O Con respecto de mi ropa De las presentaciones Este Me gusta preguntarle mucho A mi familia Porque dicen Ay como Como les gusta O así Me gusta mucho Porque me gusta vestir Con cosas muy extravagantes Con muchos colores llamativos Este Con cosas muy tradicionales Y eso es Pues tan tradicionales Que a mí me encantan Los sombreros Que te has puesto estos días Te he visto Tres y todos Están preciosos Frida Yo creo que eres Es parte ya de ti ¿Verdad? Sí Este Me gustan mucho Los sombreros Porque siento Que llevo una parte de México Porque tienen Este Diferentes Este Cosas Y aparte es material De acá ¿No? Sí Y la La pintura que trae Sí Este Me gusta mucho Porque hay algunos Que tienen alebrijes O representan algo Un muro Una pintura Y es algo Muy representativo De México Ya es parte De Entonces De Frida Victoria Los sombreros Sí Por ejemplo El sábado pasado Que estuvimos En un evento De la Comisión Americanana Bueno Festejando los tres años Aquí en Oaxaca Y la ceremonia Protocolaria De investidura Del presidente Comisionado El teniente Manuel Guzmán García Tuvimos la oportunidad De escucharte Cantar La verdad Todos estábamos Impresionados Con el talento Decíamos Jovencísima Y qué talento Tiene Y qué ganas Le echa Y todo O sea Todo tu Cómo te desenvuelves En el escenario La verdad Nos tenía Todos maravillados ¿Qué fue para ti Cantar ese día? Pues fue muy bonito Porque pude Este Las canciones Que canto En esos eventos Son para Representar Los valores Y mantener El respeto En los niños De que Se está perdiendo Mucho la cultura Los valores Los valores Más importantes Y pues yo siento Que con las canciones Las pueden escuchar Y pueden reflexionar Al respecto Y pueden decir Ay, ven Que mejorar En esto Para tener Un futuro Un futuro Que podamos Tener Algo bueno O vivir mejor Claro Ese día Bueno, también Tuvimos la oportunidad De ver Una representación De la danza De la pluma Interpretada Por un grupo De danza De mujeres Cuando sabemos Muy bien Aquí en Oaxaca Bueno, que la danza De la pluma Ha sido interpretada Por hombres Y todo lo que Lo que trae Y te vimos A ti cantar Estuvo también Cantando Nilcer ¿No? Entonces La mujer Trae un talento Impresionante Viene con todo También en este aspecto De la cultura De los valores Porque todas Las Los tres segmentos Que tuvimos Fueron de mujeres Y todos Todos veíamos Cómo entre ustedes Se apoyan Cómo entre ustedes Se aplauden Esto también Fue muy bonito ¿Cuál sería Un mensaje Para ti Hacia las niñas Que les gusta También cantar O bailar Y quieren En este momento Pues Llevarlo a cabo Pues que todos Los sueños Se hacen realidad Y que pues Podemos Trabajar Como mujeres Que muchas veces Nos empiezan A decir Ay tú no puedes Porque eres mujer O algo así Que las mujeres Pueden hacer Todo lo que Todo lo que se propongan Y que no es necesario Este No es necesario No es necesario Tener así Como que una familia Que tenga Esas carreras O algo así Sino que tú puedes Entrar Tú puedes estudiar Y puedes estar Trabajando Y practicando Es este Lo mejor Para poder avanzar Ahorita que hablabas Otra vez De la familia ¿En qué momento Le dijiste A todos tus papás Oigan Yo quiero cantar? Pues a los tres años Se dieron cuenta De que cantaba Cuando en una fiesta Este Puse Este Puse Ser mariachi Este Yo canté La canción De Elisa Villarreal Y pues Dijeron Yo dije Pues yo quiero cantar Y me metieron A clases de canto Estuve Estuve Estudiendo A clases de canto Estuve practicando Y así he empezado A evolucionar Mucho Hasta llegar A este ¿No? Que desde los tres años Estuve en clases de canto Sí ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué impresión! O sea Eres muy disciplinada También Sí Me gusta mucho Estudiar practicando Pero a veces Un ejemplo Se junta con lo de la escuela Y tengo que tener Un ejemplo Esta hora Con mi tarea Esta hora acá Practico O algo así Tienes muy bien Planeadas tus actividades Sí Qué bueno Qué bueno Oye Y bueno Cuando tú Decides cantar Y decir Bueno Saben que Lo mío Lo mío Es la cantada ¿Verdad? Y voy a Echarle ganas Y me voy a preparar Y voy a Perfeccionar A lo mejor Alguna técnica ¿Cómo fue también Este proceso De decir Bueno Voy a Escoger Un instructor Una maestra No Pues mis papás Me lo buscan Por ejemplo Este Tengo Al principio Tenía clases grupales Y pues Era muy difícil Porque Yo sabía más Estaba en una escuela Una escuela de música Y estábamos todos Grupal Y pues Casi me prestaba Atención Porque llegaban nuevos Y pues ya no tenía Tanto la atención Como que Hay una presentación Mañana No podía dar mi opinión Y le daba tiempo A otra persona Y mis papás Decieron clases particulares Para evitar Todos esos conflictos De que no pueda Escuchar las canciones Que voy a cantar En presentación Cierto Sí, sí Tienes mucha razón Y eso es también Importante Y cuando Ves que tu hijo Tu subrino Tiene el talento Pues estarlo vigilando ¿No? A ver qué tal Bueno, ya lo estoy Llevando a estas clases Pero si de repente Siento que ahí Por ser varios No tienen la misma Atención Pues siempre Buscarle Ese punto Para que ellos Puedan también Desarrollarse Adecuadamente ¿Cómo ha sido También esta parte Bueno, ahorita Que estamos en pandemia Que tú dices Que definitivamente Ya extrañas los escenarios ¿Cómo fue Regresar y pisar Un escenario Sobre todo Aquí en Oaxaca? Pues muy bonito Porque pude Tener la emoción De entrar a un escenario De mi presentación Las pistas Todo este Cantar Enfrente de un público Así que se puede ver Porque he tenido Anteriormente En esta pandemia He tenido los eventos Virtuales Pero no es lo mismo Porque no sientes Al público Los aplausos Los aplausos La música Que la música Te llegue Que veas Las personas Cómo lo sienten Cómo te ven Es algo muy bonito La diferencia De lo virtual Que es Que nada más Grabas el video O estás en vivo Pero no sientes Es lo mismo Que en un escenario ¿Se pone nerviosa Pensar en un escenario? No Al principio Sí Me ponía muy nerviosa Pero ya después Ya me he ido Como que ya no es tanto El problema De tener muchos nervios Porque ya siempre Que ya las Ya faltan todas las canciones Ya pues Ya las he estado trabajando Pues ya no tengo que nada De preocuparme Sino que Aprender Aprender A interactuar Con el público Y que sientan Que sienten el público Que estoy con ellos ¿Se le ha acercado Alguna niña Y que ha dicho Oye yo quiero cantar Como tú ¿Cómo le hago? Sí Más bien Personas Que me han dicho Ay canta Es muy bonito Yo desearía cantar así Yo les digo Que a veces Es difícil Es difícil La carrera Pero puedes Con trabajo Esfuerzo Como se puede Dedicación Y preparación ¿No? Que es Ahorita que yo Que te presenté Que dije La voz de Iberoamérica ¿Qué ha sido Para ti Llevar Este Este peso Sobre todo Por la situación Que tú traes De familia ¿Qué ha sido? En algún momento Has dicho Híjole Es mucha responsabilidad Y tengo que Seguir preparando Sí Creo que sí Es mucha responsabilidad Porque Tengo Yo Yo quiero Que se escuche Mi música Cualquier tipo De mi música Que escuche En todos lados Este Que se pueda Ser un ícono De la música Y que muchas personas Muchas niñas O mujeres Puedan Este Puedan yo ser Su ícono ¿No? Claro Como que De admiración De ver un ejemplo Un ejemplo Tanto de moda De diferentes cosas Ah no Yo ya te voy a copiar Lo de los sombreros ¿Eh? O sea Eso es un hecho Yo ya te voy a copiar Me encantaron Se te ven precioso Te ves divina Encantadora Con esos sombreros Fíjate que me encanta Cómo te llevas Con tu familia Cómo te llevas Con tus hermanas Hay mucha diferencia De edad entre ustedes Nos llevamos Tres años y medio Cada una Y pues Nos llevamos Pudiendo A ver si tenemos Conflictos O algo así Pues yo este Pues yo Yo platico mucho Con mi hermana En la grande Porque pues Ya tienes más Experiencia Ya tienes más experiencia Pues no platican cosas O no estamos platicando Platican cosas del amor También También con mi hermana chiquita Es muy este Le gusta hacer muchas cosas Le gusta estar jugando Con la estilina Con muchas cosas Pero a veces A mí como que No tengo mucho tiempo Porque Como está Me tantito Este Queremos una película De anoche Pero ahora sí Si le dedicas tiempo A pesar de que Digo Es una Diferencia Pues no tan grande Pero tú ya vamos Llevas O sea por el mismo Estilo de vida Que llevas por la música Pues vas Vas Avanzando Pero aún así Te das tiempo De estar con ella De dedicarle tiempo Amigos Vamos a seguir Platicando Con Frida Victoria Ya lo sigo practicando Pero no Todavía no Todavía no practico Lo de mi voz Ahorita a lo mejor Me da unas clases Y vamos a un corte Y regresamos Uso correcto Del cubrebocas Estricta sana distancia Evita lugares concurridos Lavado de manos constante Evita la saturación De los hospitales Actuemos hoy Juntos Por Oaxaca Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo Avocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 mililitros A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Orgullosamente oaxaqueño AIR Congres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar AIR Tienes que estar AIR Organiza Alianza Internacional de Radio Sera AIR Es Mundial No me queda más Que perderme en un aviso De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Regreso y sería Una imposibilidad Y eso que no es amor Lo que llegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más fuerte recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Si un día Te quedaras tú conmigo Y aún no al daba La ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre No renuncies para mí Vuelo más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Que quedaras tú Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre Lo renuncies para mí Vuelo más bello Vuelo más bello Extraordinario Yo ya soy tu fan De verdad, de verdad Te da, me encanta Me fascina Cómo interpretas De verdad, de verdad Qué bonito Qué sentimiento le echas A pesar de ser tan, tan joven Le imprimes un sentimiento Precioso, de verdad Muchas, muchas felicidades ¿Cómo te sientes Interpreta con estas canciones? Pues, este Pues mucho Muy Me siento muy bien Porque me gusta Representar a Selena Me gusta Es uno también De mis iconos Porque canta muy bien Y se ha reflejado En tus canciones Me gusta cómo se expresa En el momento Cuando canta Cuando da sus conciertos Cuando dan los conciertos Era muy lindo Porque se escuchaba muy bien Y era un icono muy grande Claro, claro, claro Sí, sí, sí Siempre puso Y también siempre puso A la mujer Muy, muy en alto Ella, ¿no? Fue una de las primeras Que empezaba Este empoleamiento De la mujer ¿No? Y bueno Oye, entera Bueno Estábamos platicando Antes de irnos Al corte Cómo te das tiempo Aún así Para convivir Con tu familia En algún momento Alguien te ha dicho Oye, prima ¿Se te han subido los homos? Un niña Pues una compañera Pues me decía Que me sentí mucho Pero pues Yo no le tomaba importancia Porque pues Lo primero es La escuela Y después El canto Y pues yo estuve Trabajando con ella Y pues Tuvimos una buena amistad Al final Y al final Entendió Que Pues que No se ve su bien Casi soy yo Casi soy yo Sencillita Oye Bueno Retojando un poquito Del evento En el que estuvimos Este Y tuvimos la oportunidad De escucharte Cantar ¿Cuál crees Que Bueno Dentro de las canciones Que tú nos interpretaste Había La primera Que fue de Cantar y cantarás ¿No? Esa canción Está Está preciosa La letra ¿Tú qué sientes Interpretar Este tipo de canciones En donde estamos hablando De De valores De derechos Pues lo puedo De los derechos humanos Pero Pues muy bien Porque Podemos Podemos saber Que las personas O niños Puedan tirar La canción Y puedan Por ejemplo Tenerse el tiempo De leer la letra Y poner Este Un ejemplo En esas canciones Siento que Como que hay planes Que podemos Hacer Para mejorar Este Para mejorar Tener una mejor Convivencia Con todos Y evitar Muchos problemas ¿Cuál sería Tu consejo Cuando de repente Bueno Ustedes son tres mujeres Cuando de repente En una familia Hay varios hermanos Como que de repente No hay esa Esa unión familia ¿Cuál sería tu consejo Para ellas? Pues que Son hermanos Y pues se tienen Que llevar muy bien Porque los hermanos Son para toda la vida Los amigos Te pueden A veces Tradicionar Pero los hermanos Como que Son A veces Los puedes tradicionar Pero al final Siempre están ahí Ahora sí Cualquier cosa Siempre la familia Va a estar Para uno ¿No? Tú ya habías venido A Oaxaca O esta es tu primera vez No Ya había venido Anteriormente Este En el tiempo Donde estaba La de la guerra Este Pues tuve Estuve viendo Este Muchas 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 presentaciones De 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 bailarles De bailarles O Este También De los Los monos de calentas Los monos de calentas Súper bonito Mucho color Este Oaxaca Tiene unas calles Preciosas Los árboles Mucho este Las calles Están muy coloridas Sí 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 Tuve la oportunidad Ayer Bueno Fuiste A Al Zócalo Afortunadamente Bueno Ya tenemos Un poquito Más De Movimiento No Con todas Estas Medidas De Higiene De Seguridad Cantaste Ahí Con Mariachi Pues Sentí Muy bonito Porque Hace mucho Que me cantaba En Mariachi En vivo Y Pues Este Estuve Muy feliz Por Que Pude Llegarte Los Están Me gusta Me gusta Cantar Con Mariachi Y Así Me gusta Como Que Representar Y En El Sofalo Muy Bonita Sí Yo Te vi Ayer En Tus Redes Sociales Te seguí Porque Tenías Transmisión Y Hiciste Un Facebook Live Y Te Estaba Yo Viendo Porque Dije Me lanzo El Zócalo Dije Yo Por Alcanzo Y Ahí Le sacamos Un Concierto Porque Bueno Te Escuchaba Cantar Te Escuchamos En En El Evento Con Pista Aquí Con Pista Pero Tener 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 Mariachi En Vivo Y Con Tu Voz Preciosa En Vivo Si Se Impone Si Disfruta Bueno Se Disfruta Más De Tu Talento Me Me Gusta Cantar En Vivo Porque Siento Que El Público Puede Escucharme Como Canto Porque En Grabaciones O Algo Así Se Escucha Diferente En Voz Cuando Estamos En Vivo Porque Se Siente Más El Sentimiento Escuchar Las Canciones En Vivo Siente Como Que Estás Al Lado De Esa Persona Oye Te He ¿Has visto ahí en tus redes sociales, en tus vídeos, los trajes que portas, los vestuarios que portas, esos han sido tuyos, esos vestuarios, esos trajes? Sí, sí son míos, pues me los han mandado a hacer y pues a mí me gusta tener trajes típicos porque así puedo representar a México. Por ejemplo, con los sombreros puedo cantar Selena porque son sombreros y se puede ocupar en cualquier estilo de música, pero con el mariachi es este típico cantar con esos trajes preciosos y pues puedes representar más a México. Claro, no, y están preciosos tus trajes, también tienes muy buen gusto para vestir también. Esta niña tiene un talento completo de verdad y yo me siento bien afortunada, digo, ahorita no ha habido conciertos, pero yo ya me siento súper afortunada, tuve mi mini concierto aquí en cabina y seguro que ustedes amigos lo están disfrutando Igual que yo, un ratito más, vamos a ver unos vídeos de ella y también van a disfrutar de esta producción. Para tus vídeos, vida, ¿cómo ha sido de repente escoger los lugares? ¿Cómo le haces para grabar esos vídeos? ¿Te ayudan a escoger tus lugares o te dicen, oye, tiene que ser este lugar? No, sino que me ayudan a escoger, lo vemos, lugares que estén a dar el caso, oye, entonces nos vamos a otro, otro continente, a la verdad. No, quiero grabar en este. ¿Nacional? No, sino que escojo lugares que puedan estar cerca. Pues la, pues estuve grabando también en Pachuca, en una escena de Chautla, en, en Chautla, estuvo muy bonito, y pues me gusta este ver algunas, este, cuando son este, haciendas, se ve como que tienen su historia, me gusta ver su historia, las, por ejemplo, los caballos, o cuando está, o cuando está el pasto, así todo ves, son muy bonitas. Igual, también, cuando grabo en las, este, en esas partes, cogemos las partes más bonitas, y pues ahí grabo, y me gusta como que enseñarles, como un mismo picolino, de lo que, en el lugar donde estoy grabando. Oye, y de repente, a veces te han llamado a algún lugar y te digas, híjole, aquí no me siento cómoda cantando. No, hay algunas veces que sí me he sentido estresada, porque siento como que, bueno, no más bien estresada, sino que con nervios, porque, un ejemplo, en Miski, sí me sentía un poco, en Miski, era el Día de los Muertos, es donde me ha sentado un buen de gente, estaba televisado, este, estaba, estaba muy bonito, y pues tuve, estaba cantando, creo que antes de Alex Sinte, y pues sentía, pues, algo muy padre, ¿no? Y pues, a ver, sí me sentía como que muy nerviosa estresada, o sea, como, y venía, este, pintado de Katrina, este, en representación de Alex de los Muertos, estuve cantando, y pues, mucha gente le gustó, y así estaba, súper. Más que nerviosa estresada, como que no, como que no, pero ahora por el mismo ambiente que había en el lugar, ¿no? pero no que digas, híjole, aquí no está tan bonito como yo pensé, lo pueden pasar, ¿no? Sí, hay algunos lugares que sí me están muy bonitos, pero me gusta cantarles a las personas, he cantado en, en algunos, este, en algunos, en algunos palenques, estuve, estuve cantando y me gusta mucho cantar, me gusta mucho cantar en lugares, así, donde mucha gente, aunque no está bonito, pero puedo, este, cantarles a las personas que viven ahí, y puedo, este, pueden escucharme, he cantado con, a las dos, unos toros, así, todos los caballos, caballos bailarines, a mí, a mí, me daba miedo a los caballos, porque se brinca de así, y pues, les daba mucho miedo, pero, que me daban un, este, te daban una patada, ¿no? Y, pues, por eso, he sentido, a veces, cantando, pues, me gusta cantarles a las personas, porque, si, mucha gente, y, pues, puedo decir, ¿qué es? ¡Ay, cállate! Está claro. Bueno, hasta, como, como, como puedo representar a México. ¿Tienes, así, algún escenario en especial que dijeras, híjole, yo tengo que llegar a cantar ahí? Sí, en el Auditorio Nacional, en el que me gustaría, me gustaría cantar, este, me gustaría cantar porque siento que muchos hijos nos han llegado, en esos momentos, y es muy bonito ver eso, ¿no? He visto videos de cómo, cómo muchos, este, muchos cantantes que han llegado a eso, pues, se ve algo precioso, mucha gente, la gente, como, gritan de la emoción de ver a ese artista. Sí. Es de ese día, un gran sueño. Sí, sí, qué padre. Oye, ¿y alguien, un artista con el que, con la que, o con el que deseas cantar? Con el que deseo cantar, es con, también Aida Cuevas, como que si me gustaría, cantar con ella, que haya algo como que, no, es una, algo increíble, algo increíble. Ajá. O sea, le daigamos, por ejemplo. Con Aida Cuevas igual, entonces. Muy bien, con ella. Ay, qué impresionante. Ay, pasen el recado, Aida Cuevas, y que se ponga en contacto contigo. Oye, Frida, estamos llegando al final de este programa, pero la verdad, súper agradecida de que hayas aceptado venir. Yo sé que andan de paseo. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eres un gran ejemplo para mucha, para toda la juventud, la niñez, y por supuesto que para nosotros, como adultos, también eres un gran ejemplo. Ojalá más niños, más chicos, sigan tus pasos dentro de la música. Lleven también este, este ejemplo de los valores que tú nos comentas, el llevarse bien con su familia. De verdad, de verdad, sigan a Frida en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar como Frida Victoria en Instagram, como Frida Victoria G. En TikTok, como Frida Victoria, este, Frida G. En, en Frida, en Facebook como Frida Victoria con K. G. Oh, ya ven, entonces, no hay, en YouTube no se pierdan sus videos, de verdad, de verdad, yo sé lo que los digo, les va a gustar bastante. Frida, muchísimas gracias, de verdad, agradecida, súper contenta de que hayas venido. Eres un encanto de niña con mucho, mucho talento. Y chicos, por favor, aquí tienen un gran ejemplo de cómo llevarse bien con su familia, de cómo pueden ocupar, distribuir su tiempo, su tiempo, ya ven cómo se se puede todo, entonces no hay pretexto, ella es un gran ejemplo de que si distribuyen ustedes su tiempo, lo van a lograr. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado, recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden llamar aquí al cabina al 951-688-6981 o enviarnos un VATS al 951-567-9744, dos modos aquí abajito, aparecen nuestros datos. Recuerden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv y agradecerles amigos que nos hayan acompañado en este programa de los especiales de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Muchas gracias Vida. Nos vemos amigos, estuvo con nosotros Vida Victoria, la voz de Iberoamérica. Síganla. Gracias. Gracias. CEDAIR. Vienes que CEDAIR. Organiza Alianza Internacional de Radio. CEDAIR es mundial. Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. Dieciocho cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigo bar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad, visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx Reserva al 01958 105 1569 o 01800 685 9191. Hotel Mexicana Huatulco, Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó